La hora llega ya, al lobo voy a desterrar Es salvación, ahora es la magia, quiero que ella me proteja Defendemos al Everfree Mirad la naturaleza y su belleza A los buitres nunca hemos de temer Me tienes para protegerte, contigo lucharé Libres al fin podremos ser Nuestra tierra ellos pisan ya y nos quieren esclavizar Nuestros padres ya les pararon y ahora esto se ha complicado Defendemos al Everfree Confía en mi, esto te conviene No es de temer, quiere tu amistad Ella es la naturaleza diseñada para poder defender Sé que lo van a intentar, pero ellos no lo lograrán El campamento podrá vencerles Y su historia podrá escribirse Defendemos al Everfree